Entonces, nuestro tercer paso de la evaluación neuropsicológica es la elección de pruebas, selección de pruebas e instrumentos, hemos dicho, diferentes instrumentos, rejillas y demás que vayamos a aplicar. Y esto es un paso recursivo con las demás. Uno vuelve y muchas veces a través de toda la sesión y después de las pruebas de intervención a este punto de elección de pruebas, porque muchas veces hay que hacer revaloraciones, hay que extender, hay que aplicar otras pruebas para despejar dudas o solicitar otra información. Bueno, entonces, con respecto a la elección de pruebas, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es que el nivel de sensibilidad de la prueba. Bueno, lo primero sería la validez, pero ya después, ahora en un rato vamos a hablar de los componentes psicométricos. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad de las pruebas, estamos hablando sobre que la prueba permita que sea sensible a los cambios, a las alteraciones. O sea, que te pueda discriminar entre una persona que tenga un problema y una persona que no tenga un problema. Entonces, las pruebas neuropsicológicas son pruebas altamente sensibles a alteraciones, ¿sí? Donde las personas que no tienen problemas les va muy bien. Entonces, tiene un efecto techo altísimo. Todo el mundo saca puntuaciones muy altas. Pero las personas que tienen problemas tienen puntajes ya bajos. Entonces, uno ya sabe que el cuándo se baja es porque tiene, hay un problema cerebral, cognitivo, de neurodesarrollo, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, se debe considerar la sensibilidad de las pruebas. Entonces, recuerda, una prueba muy sensible es una prueba que te permite, donde con un efecto techo para las personas sin problemas y las personas con problemas se caen. Por ejemplo, la mayoría de los test psicológicos o de las pruebas, por ejemplo, de coeficiente intelectual, no son muy sensibles para problemas del neurodesarrollo. O sea, el WIS, por ejemplo, no es una buena prueba para detectar problemas del neurodesarrollo. ¿Sí? Porque el WIS no es sensible para los trastornos, para los problemas. En cambio, pero el WIS es muy bueno para evaluar competencias, habilidades de las personas, para resolver ciertos problemas. ¿Sí? Entonces, para establecer un coeficiente intelectual. Pero la ENI, ya la ENI, por ejemplo, es una batería que permite muy bien, que no te permite sacar un coeficiente intelectual general. Si tú no sacas un CID con la ENI. ¿Sí? Pero, pero las subescalas, cada pequeña prueba que tiene, es una gran batería, si te permite evaluar con precisión las, o sea, si te permite saber si hay un problema en el neurodesarrollo. Si entes, la mayoría de los niños que no tienen, pasan muy bien y tienen puntajes altísimos. Pero ya las personas que se van bajando los puntajes es porque si tienen, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio, la sensibilidad. El segundo criterio que se debe tener en cuenta para elegir una prueba es la especificidad. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres evaluar, que esa prueba te permite evaluar principalmente esa función y no otras. ¿Sí? Con respecto, y como lo vimos desde la primera clase, hace ocho días que hicimos esa sesión de evaluar rápidamente con diferentes herramientas, ¿cierto? De valorar su desempeño, viendo objetos, recordando objetos, ¿listo? Vimos que no hay una prueba absolutamente, o sea, no hay una tarea, recuerden que las pruebas son tareas. Entonces, cosas que uno pone a hacer a las personas. Entonces, no hay una tarea absolutamente específica. Entonces, no hay una tarea absolutamente específica para memoria, para memoria episodica, por ejemplo. No hay una tarea absolutamente específica para desarrollo fonológico del lenguaje. Siempre hay otros constructos, otros procesos involucrados. Siempre hay componentes, entonces, cuando uno evalúa, por ejemplo, percepción. Hay componentes de memoria, hay componentes de lenguaje, hay componentes siempre implicados, ¿no? Pero, lo que uno se busca es que ese tipo de tareas sea más específica para ese tipo de procesos. Entonces, si yo quiero, si yo tengo sospechas de que hay problemas de memoria a corto plazo, pues, entonces, trataré de usar una tarea que sea más específica para memoria a corto plazo y no para memoria a largo plazo y no para lenguaje y no para atención. Entonces, usaré, por ejemplo, una tarea de recordar dígitos en orden directo. Esa tarea me habla muy bien de las habilidades para recordar o usar información a corto plazo a nivel verbal. Claro, hay componentes atencionales, pero entonces yo tengo que usar otras tareas para ganar mayor especificidad. Entonces, tengan en cuenta eso siempre, ¿no? Entonces, que las tareas que usen sean específicas y sean sensibles, ¿sí? Después vamos a ver como algunos posibles problemas que se pueden suscitar con estos dos conceptos de sensibilidad y especificidad, ¿no? Como errores que se pueden suscitar. Características del paciente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta la edad del paciente. Puede ser que la tarea que sirva para niños de cuatro años no sea útil para niños de seis, de siete, o la tarea que está para un niño de diez años no sea apropiada para un niño de seis años. Entonces, tener cuidado con la edad. La cultura. Sí, ya lo hemos discutido bastante. Cómo el tipo de lenguaje, las creencias, el tipo de la vida cotidiana puede hacer que no todos los instrumentos, no todas las tareas sirvan para todos los niños. Incluso hasta el género y otro tipo de consideraciones. ¿Qué se pretende evaluar? O sea, algo que ustedes tienen que tener muy claro. Por eso es que este es un paso. Ustedes tienen que pensar, tienen que planificar qué quiere evaluar. Muchas veces uno evalúa todos los tipos de procesos. Pero hace énfasis en algunos. Entonces, si a ti te llega un niño cuyos problemas son de lectura, pues tú vas a hacer énfasis en una evaluación centrada en el lenguaje. ¿Sí? Y en funciones ejecutivas. Si tienes, si llega un niño cuyos problemas son un poco más de interacción social, pues vas a centrar tus instrumentos en tareas de cognición social y de empatía y cosas por el estilo. Si tienes un niño cuyos problemas son un poco más de aprendizaje, de memoria, ¿sí? Con bajo desempeño académico, pues vas a centrar tus tareas en tareas de memoria. Entonces uno también va eligiendo el tipo de tareas dependiendo el problema que se les ha reportado. No sé, pero el momento que es que esto no... No sé qué estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Muy bien. La validez y la confiabilidad de las pruebas. Bueno, entonces ya vamos a ver en un momento esos conceptos estadísticos. Entonces, cuando uno va a hacer una evaluación neuropsicológica, pues tiene que contemplar aspectos de validez y confiabilidad. Entonces la validez es que el instrumento evalúe lo que se pretende que debe evaluar. O sea, el constructo y las componentes específicos del constructo. ¿Sí? Vuelvo y les digo, es decir, que el metro, que el termómetro, o sea, si vas a evaluar temperatura, no usas metros. O alguien evalúa la temperatura con un metro. No es una buena... Pues se podría hacer, ¿no? Uno podría como que medir qué tanto se ensancha, o sea, recoge un objeto de acuerdo a la temperatura. Pero no es una medida muy válida. O usar una pesa para evaluar altura. Tal vez tengas alguna información de la altitud, pero no es lo mejor, ¿no? Entonces, cada instrumento está construido para que facilite la observación de un tipo de constructo. Recuerden que los procesos psicológicos no son cosas que estén en el mundo. Todos los constructos psicológicos, como el lenguaje, atención, memoria, son convenciones, son teorías, son constructos psicológicos que se han creado para tratar de explicar el comportamiento y donde las tareas que ponemos a las personas a hacer me permiten inferir un nivel de desempeño en esos constructos, ¿sí? No más ni menos. O sea, yo no estoy hablando nada del cerebro, no estoy hablando nada. Simplemente, pues, lo neuro no es porque yo acceder al cerebro. Lo neuro es la teoría que yo estoy utilizando, que me dice que la memoria tiene que ver con los componentes neurobiológicos. Bien. Y la confiabilidad se refiere a que las mediciones sean consistentes a través del tiempo o de las mismas medidas. Es decir, que si yo utilizo el instrumento hoy y lo utilizo mañana, la medición no cambie. O si yo utilizo en niños y en niñas, no cambie mucho. O si lo utilizo, ¿sí? Entonces, que se mantenga más o menos una consistencia en, o una confiabilidad, como la palabra lo dice, en la medición. ¿Listo? Otras consideraciones que yo debería tener. Que el instrumento esté estandarizado para mi población. Es decir, que haya una aplicación estándar, que tenga una normatividad de cómo aplicarlo, para que las aplicaciones sean lo más, lo que no, o sea, la aplicación misma no atente contra la confiabilidad y la validez. Y que haya una, y que las medidas que yo haga pueda compararlas contra la población, y que mi población, y que esa población tenga una distribución normal. A eso se le llama la normalización o baremación, ¿no? Entonces, cuando, la idea es que las distribuciones de los desempeños psicológicos tengan una distribución bajo la curva normal. Con una media centrada, una desviación es estándar, ¿sí? Y si, y si la medición comparte eso, pues yo puedo llegar con mi medida a compararla con esa curva normal para mi población. O sea, eso es lo que se le llama normalización. Y la baremación ya es tener distribuciones normales para diferentes poblaciones. Entonces, para, por sexos, entonces, para hombres, para mujeres, para rangos de edad, ¿sí? Y cuando tengo eso, pues hablamos de una baremación. Bueno. Y, pues bueno, en último, que las personas con las que yo trabajo también usen instrumentos similares. Si tú utilizas un instrumento que nadie más utiliza, pues tu medición no va a ser confiable. O sea, no va a ser confiable en términos para las demás personas. Recuerden que ustedes, en últimas, tienen que convencer a los demás de lo que están hablando, ¿no? Y, pues, si tú utilizas un instrumento que nadie más usa, pues no, 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 como que no es muy válida y confiable la evaluación también. Algunas sugerencias es tener un banco de pruebas. Entonces, ustedes ir construyendo sus bancos de pruebas. Y, pues, con unos protocolos flexibles. Uno, entonces, tengan protocolos para tipos de problemas. Entonces, más o menos, uno cuando ya es hábil en esto, uno tiene por lo menos unos cinco protocolos para más o menos perfiles. Entonces, en cada protocolo hay un conjunto de pruebas específicas. Uno establece más o menos el orden de aplicación de pruebas para los perfiles que uno tiene. ¿Eh? Niños más o menos con tales problemas, con tales componentes, con tales reportes, con tales, ¿sí? Tiempo de aplicación y número de sesiones. Todo esto debe estar en el protocolo de aplicación. Entonces, y ese protocolo incluso se puede validar ante Secretaría de Salud. Ustedes lo pueden usar, ¿sí? Bueno, como estandarizar. Esto ahorra mucho tiempo. Y le da mayor rigor a su evaluación. Bien. Esto sería con respecto a las fases, a las primeras fases de la evaluación. ¿Listo? Ya con respecto a la fase de aplicación de pruebas, de calificación y de informe. Esto lo vamos a ver en las futuras clases. Gracias. Gracias.